Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy primero de abril estamos celebrando el cumpleaños de Matilde Esta bonita serenata es con mucho cariño de parte de tu hijo Sergio, tu esposo y tus demás hijos Celebrala junto a su Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy poesía de tu santo te venimos a cantar Qué linda esta la mañana en que vengo a saludarte Te venimos todos con gusto y placer a felicitar El día que se hicieron las flores En la vida del bautismo sentaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levántate de mañana Mira que ya amaneció Bueno, buenas noches para todos los presentes Matilde, feliz cumpleaños Que cumplan muchos más de parte de tu hijo Sergio Con mucho cariño, de parte de tu esposo Tus demás hijos Y familia, venimos a delinearte con bonitas canciones Que cumplan muchos más y el aplauso que sea para Matilde ¡Bien fuerte, arriba! Y arriba las palmitas, la familia, todos presentes ¡Arriba el ritmo! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday para Matilde Happy birthday to you Tus cumplas feliz Te decíamos a ti Que lo sigas cumpliendo Hasta el año cien mil Que Dios se bendiga Y que cumplan muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios se regal de vida Que Dios se bendiga Y que cumplan muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios se regal de vida ¡Ahora y arriba todas las palmitas! Vamos a donar una canción Pa' que cante Vamos a festejar con emoción Cumpleanos Vamos a decirle con amor Que te felicitamos Y que sigas cumpliendo muchos más Que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi parte Nada en la vida Te faltará Te faltará Esa reina ¡Epa! Y que los cumplas feliz De infeliz Nos vemos todos en esta reunión Y que los cumplas feliz De infeliz Nos vemos todos en esta reunión Tus familiares Llegamos a ti A celebrar esta gran Bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque de mi parte También te cuidaré Mil felicitaciones Que cumpla muchos más Eso felicidades Que cumpla muchos más Mucha vida Salud Cosas buenas Para ti Y seguimos De canciones Yo tengo la mejor madre del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege Y es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida Ilumina Solo ella está colmada De paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Y con gusto Le canto mis canciones Pa' agradecerle No me alcanzaría la vida Ella es la reina Dueña de mis ilusiones Mi amor Y con gusto Le canto la mujer El puro ramento El que me da sombra Sin condición A mi madre querida Que yo le canto La canción de guardada Dentro del corazón Mi madrecita carita Y ese amor tan inmenso Como el amor de Dios Mi madrecita Es el día de tu santo Las estrellas del cielo Brillando en tu olor El canto de las aves Y el moño del viento Sonido de mi Dios Tengo que decir El que me amaré Y el amor y el sangrar Con el amor de Dios Se ha quedado en mi pensamiento Un bebé Un bebé Una mujer tan buena Que siempre visaba Ahora por el amor de Dios Y 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 el amor de Dios La venida Por ser afán Y por ser lo más grande Y por ser La venida Porque fue la que me dio la vida La quiero Y el amor de Dios Y el amor de Dios Y el amor de Dios La venida La venida Por ser afán Y por ser lo más grande El amor de Dios Y el amor de Dios La venida Y el amor de Dios Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Es aplauso bien bonito Sí señor Bueno Matilde Ahora por favor Unas palabritas Buenas noches Buenas noches Buenas noches Muchas gracias Por todo Gracias Yo soy mi vida Los amo con todo mi corazón Y no espero Estás me parezco Lo lindo Yo no tengo palabras Muchas gracias A todos A todos A todos Por esta sorpresa tan linda La Mercedes tan linda Tan hermosa Mi vida Se ha cortado hasta el cabello Se ha cortado Yo sé que portaron una sorpresa Portaron una sorpresa a mí Y yo le agradezco Les agradezco con todo mi corazón Gracias a todos A todos Ustedes que están aquí En este momento Y también La Caterina A mi hermanita Mariela A todos A Yuri A todos Porque han estado conmigo siempre Mi majestita Mi nuera Que muchas gracias A mi nietecita A mis hijitos A mi corazón Todos cuatro Los amo Los amo con todo mi corazón Yo siempre les digo Los amo Los amo Y gracias Gracias Muchas gracias Y a Mariela Muchas gracias Y Dios me los cuidó Y me los proteja Siempre Siempre Bueno Ahora las palabras De Sergio Japones No pues Esto Fue algo organizado Entre todos Te lo deseamos Porque eres una gran madre Y te mereces Aún mucho más Y Lo del cabello Y todo Fue un extra Pero Quería hacerla Muy feliz hoy Lo más importante Es verla muy feliz No La madre Pues La verdad La idea De todo Central fue El japonés Nos unimos todos Pues para esta sorpresa Y de verdad Que Que hoy Y todos los días Lo único Que buscamos Es que Su merced Sea muy feliz Porque pues Usted Y mi papá Lo han dado Todo Todo por nosotros Para que Nosotros hoy en día Seamos lo que seamos Y pues Allá En camino Sus nietos Entonces Muchísimas gracias Y que Mi Dios Me la bendiga Y que Tenga muchos Muchos años Más con nosotros No Pues madre con mucho amor, con mucho cariño sabes que es nuestra oración nuestra vida amamos con todo el corazón que estamos siempre para lo que necesites y que lo que somos pues gracias a ti queremos mucho bueno y continuamos en canciones bueno buenas noches muchas gracias a todos a mis hijos por esta cosa tan hermosa que esta noche nos ofrecieron lo más alegre que esta noche me pudo dar serio porque ya vino con su cabecita muy bonita que es abuelo principal y a mi esposa que siga muy feliz, todos muchas gracias bueno y continuamos ¿sabes una cosa? tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar lo que te quiero contar me empiezan a matar me empiezan a matar te quiero madre hermosa y te entrego en una rosa y la vida que me empiezan a matar Puedo haberte conocido, puedo haberte conocido Y gracias al cielo, y le cuento en las escenas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí, sabes, sabes una cosa Y que yo te quiero, mejor sin ti me muero Si estás lejos, sabes una cosa Sabes una cosa Esa aplausa, hay un bonito que sube La cinebeto A ver, Sergio un hijo que la saca a bailar, a ver ¿Quién la saca a bailar? Suénele duro muchacho Póndale el alma y se cayó Para cantarle a mi madre Yo no necesito que se me sema yo Despierta madre que te traigo serenata Traigo encendido de emoción el corazón Mamita linda, por favor, abra la puerta Para que escuche lo que dice mi canción Vengo a decirle que es mi reina consentida Es su cariño, me alimenta y me da fe Es su consejo, es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Eso, Matilde, despiértate Quiero llenar de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor, todos los filas Mi amor, todos los filas En claritos con amor Profumamos mi alegría En tu corazón es fr zwaro En tu corazón es franzosa Oh, linda madrecita mía Esa rumbo es como el sol Que agoniza la hija mía Pero siento mi arruz La dichosa madrecita mía Que te da un albes con cariño En tu pecho, madre, se ve linda Y taladrita con amor, en ese daño, su día Por el amor a mi madre, voy a dejar la parranda Y aunque me digan toarte, a mí no me importa nada Mi padrecita grande, me dice que ya no tome La vida se está acabando, y temo que me abandones Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós todos mis amigos, adiós los falsos Que me destroza el corazón en mil pedazos Me siento solo como la pluma en el aire, que me sirve ya la vida en este mundo Y ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de placer, jamás pensaba que una madre es lo primero Y que Diosito me quita mi hermosa madre, sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados, Dios Las bendiciones y el cariño de mi madre es tan reviva, son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya la lloro tarde No celebremos, señores, que no está, está toda la diversidad tan bechosa Que día te encuentras gustosa, y tranquilo tu fila el brazo Que te daré feliz en el mundo, y que la vida no vuelve a tener Que el alma se lo haré en tu frente, o que el oro en las piernas del mar El marachiloco quiere bailar, el marachiloco quiere bailar Quiere bailar, pero no hay pareja, quiere bailar, sí, señores, aquí está Matilde El marachiloco quiere tomar, el marachiloco quiere tomar Quiere tomar, pero no hay tequila, quiere tomar, pero es como bonita Tome traes un poco loco, un poquitito lojoco Estoy adivinando, mi querés y pa' cuándo Así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco Bueno, a continuación viene el zapateo de Samarachi Bueno, en primera clase, aquí necesitamos ritmo Así que todos los presentes, aquí necesitamos ritmo Eso, que nos vemos Y así estoy celebrando, que me he vuelto un poco loco ¡Ey! 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 ¡ Tenemos de Rocío Durcal, tenemos de Ana Gabriel, Hechizo, Mi Talismán, Marco Antonio, La Venia Bendita, La Venia Bendita. Bueno, con esa bonita canción nos despedimos. ¡Ay, para los románticos! Le faltan horas al día para seguirnos queriendo. Apenas fue el día y hoy no se está amaneciendo. Solo nuestras almas saben qué es lo que está sucediendo. Nos falta sangre en las penas para aguantar lo que sentimos. ¿Y más soy Dios en la tierra para la hora de morirnos? ¿Dónde enterrar tanta muerte de esto que hoy tanto vivimos? A ver, el chorito, vamos a cantarlo, dice. Bésame así despacito, alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Hoy algo se está contando, las frescas flores y el viento. Parece que platicarán de nuestro gran sentimiento, como que nos regalaran la vida en todo momento. ¡Eres bonita, como dice! Bésame así despacito, alarguemos el destino. Pues este amor tan bonito que se nos tiró en el camino, tiene la venia bendita del poderoso divino. Muchas gracias por invitarnos. Aquí se despía, se María Chico Daniel Primera Clase, que cumplan muchos más. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Compañe este video. ¡Hasta la próxima! Ciarents ac cuenta la música Domina del Rey y realizaciones deTdziesel con la músicaетров de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia del Dragon o